En esta corte caja, en el mundo no me caja, en la que me quiera, en las alas y me quiera llevar, en la que me quiera, en la que me quiera morir. Y en la que me quiera, en las llaves de pintura, en la agua, en la que me quiera, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!